Ser tu hijo de verdad Solo pido serlo nada más Ser tu hijo lo demás da igual Ni el mejor, ni el peor, ni el primero, ni el último, ni el especial En la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz, en la eternidad En la pena, en el gozo, en la prueba, en salud o en enfermedad Ser tu hijo hasta el final A esta herencia yo no quiero renunciar Ser tu hijo y vivir la libertad De los hijos de Dios que han perdido el pecado y a Satanás Hijos de la mujer que aplastó la serpiente y el mar Hijos de un hijo padre al que todos llamamos papá Habá, Habá, Habá Sé tu hijo de verdad Que me reconozcan siempre como tal Ser tu hijo y vivir la libertad Hijo de la mujer que despida del sol, la que vencerá Coronada de estrellas, la luna a sus pies como pereza La mujer que dio luz al cordero de Dios y firma Pascua Ser tu hijo de verdad 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 Ser tu hijo Ser tu hijo de verdad 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 Gracias.